Gracias, Armando, por tus generosas palabras y gracias al CARI por la invitación. La verdad que es un placer estar acá. Yo sé que el CARI es un centro de excelencia que hace ya varios años viene siendo reconocido por el estudio global de Thinktanks de la Universidad de Pensilvania. Y conozco bien este tema porque yo antes trabajaba en CPEC y en la Fundación Pensar, que también le fue muy bien, pero nunca tan bien como al CARI. Entonces estábamos siempre ahí compitiendo, pero por supuesto en rubros distintos. Y creo que el valor que tiene el CARI es la calidad del trabajo que hace, la calidad de la gente que nuclea y sobre todo la transistencia en el tiempo y el ámbito plural de diálogo que se genera acá, digamos. El CARI ha sido un actor permanente en las discusiones relevantes de estrategia internacional de la Argentina y creo que en esta nueva etapa, en la cual el gobierno está avanzando en una ambiciosa agenda de reinserción internacional, está cumpliendo una tarea muy importante y creo que lo mejor está por venir porque la verdad que en la medida en que vamos avanzando en el trabajo y vamos viendo lo que implican los desafíos y la profundidad del pensamiento, el trabajo técnico, la estrategia y el trabajo de gestión que hay que llevar adelante, vamos dándonos cuenta que el trabajo del CARI va a cumplir como de un rol más importante todavía. Así que muchas gracias por la invitación y ojalá que sea la primera de varias discusiones que podamos tener. Además, quiero destacar un trabajo que hizo el CARI el año pasado, que fue un documento, digamos, de visión estratégica que entiendo que se titulaba algo así como Seremos en el mundo lo que seamos adentro, o es el concepto fuerte. Y quiero leer un párrafo de ese trabajo que me parece especialmente importante como declaración de principios. El destino de nuestro país, su rango internacional, su soberanía política y la calidad del nivel de vida de nuestra población dependerán en enorme medida de la relación que consigamos establecer con el resto del mundo partiendo de nuestra identidad occidental como sociedad que practica y defiende las instituciones republicanas, la división de poderes, la libertad de expresión, los derechos humanos y las garantías individuales. Creo que este conjunto de valores es algo que nunca más debería estar en cuestión en la política argentina. Venimos de 12 años de un gobierno que puso en cuestión esto, que logró romper el consenso democrático y republicano post dictadura que habíamos logrado como país, persiguiendo a opositores, cuestionando la libertad de prensa, limando la división de poderes, y creo que esto es algo que no tenemos que permitir que vuelva a suceder. Y creo que el trabajo de instituciones como el CARI y una inserción inteligente en el mundo son pilares que van a contribuir a que esto suceda. Concretamente, cuanto más nos integremos en acuerdos de alto nivel estratégicos con países que comparten estos valores, más fuerte va a ser nuestro anclaje como país en el conjunto de países y pueblos que respetan estos valores. Creo que es muy importante y esto es algo que es una prioridad de nuestro gobierno, porque esto no es negociable, esto no puede ser algo que disfrutamos. Cualquier cosa que está fuera de estas reglas de juego no puede ser considerado parte del juego de la política, sería como entrar a un partido de fútbol con una cimitarra, digamos. No es algo que podamos negociar. Así que, de vuelta, agradezco la invitación porque me parece que lo que está en juego en el trabajo que estamos haciendo es de máximo objetivo estratégico para el tipo de país que queremos construir. En ese marco, les comento brevemente la experiencia que tuvimos en la reunión de ministros de comercio del G20, a la cual participamos con el ministro Cabrera, con un equipo constituido por gente de la Secretaría de Comercio y también acompañados por funcionarios de la Cancillería. Y la verdad que fue un encuentro muy interesante. Se vio, creo yo, dos o tres de las grandes tendencias que están en juego en el mundo hoy, en el área comercial. La primera es que, luego de la crisis de 2008-2009, hay un serio problema de sobreproducción en algunas industrias estratégicas, por ejemplo, la del acero. Y así como, por ejemplo, cuando compramos frutas y verduras, la sobreproducción se resuelve fácil, cae el precio y listo, fácil, se resuelve. En un mercado como el del acero, que es un mercado global, que está muy relacionado con industrias estratégicas, la situación es más compleja, porque obviamente la pregunta es, ¿quién hace ese ajuste, esa reducción de cantidad? Lo hacen las empresas chinas, lo hacen las empresas americanas, lo hacen las empresas europeas, lo hacen las empresas indias. Y la presión que están ejerciendo Estados Unidos, Europa y Japón sobre China para que reduzca su oferta de acero y su producción en otros sectores industriales es fenomenal y se vio claramente en la discusión en el que va a entrar. La discusión principal que hubo entre los ministros fue en torno a si incluir o no un párrafo sobre la cuestión esta de la sobreproducción o sobrecapacidad en la declaración final. Ese fue, creo yo, el punto central y lo que se respiraba en el aire y lo que nos pedían en todas las comunidades bilaterales, tanto de un lado como del otro, qué posesión va a tomar Argentina, van a apoyar, que esto se incluya en la declaración o no, y agregarían como segundo tema iniciativas nuevas dentro del marco de la OMC, como el acuerdo de bienes ambientales y de servicios, que son dos acuerdos que están trabajando un grupo de países y que de vuelta tiene, por un lado, una parte más estratégica, política, del interés que tienen sectores dentro de los países desarrollados por estos bienes y servicios, pero también una estrategia en algunos casos, sobre todo más en la parte de bienes ambientales, de establecer algunas barreras para la ancelaria a la dumping y la competencia desleal de otros mercados. Pero volviendo a la cuestión esta de la sobrecapacidad, la verdad que fue muy llamativo la fuerza con la que se discutió esto. Tengan en cuenta que el organizador del encuentro era el gobierno chino, con lo cual manejaba la agenda, y tenía un fuerte interés en que saliera una declaración amigable y consensuada con todos los países, y fue muy muy fuerte la presión que ejercieron los países, sobre todo como Estados Unidos y Japón, para incluir este punto y al punto que la discusión era, bueno, si esto no se incluye, nosotros no estamos listos para firmar un acuerdo y no va a haber una declaración y no va a haber declaración. Y eso creo que el gobierno chino lo hubiera visto como un fracaso muy importante de una gestión de organización del G-20 en la que invirtió muchos recursos y sobre todo mucho capital político. Esta discusión, desde luego, es importantísima a la luz de una discusión que viene ahora a fin de año, también, que es el reconocimiento o no de China como economía de mercado en el marco de la ONC. Esta cuestión es fundamental para todos los países, esencialmente porque en el acuerdo, cuando China se convirtió en un miembro de la OECD, lo que se negoció fue que durante 15 años no iba a ser considerada una economía de mercado y por lo tanto en las investigaciones anti-dumping se podía tomar como benchmark para evaluar si había dumping o no los precios de terceros mercados. Si efectivamente la China es reconocida como una economía de mercado, entonces eso deja de ser una opción y se reduce mucho el grado de protección que otorga el instrumento del anti-dumping, que acá en la Argentina y en muchos países es un eje fundamental de la estrategia comercial. Están vinculados estas dos cuestiones porque si existe sobrecapacidad en el mercado urbano, en gran parte, argumentarán los países centrales, a causa de la sobreproducción en China, esta sobreproducción a su vez es producto de políticas de incentivos como subsidios, créditos blandos y otros incentivos industriales que no forman parte de lo que sería una economía de mercado normal. Y por lo tanto China tiene menos chance de ser reconocida como economía de mercado, ya sea en su totalidad o específicamente en algunos mercados puntuales de alta sensibilidad. Entonces, estas discusiones, como digo, están vinculadas, son discusiones que se están teniendo en los países centrales y son, creo yo, un reflejo de un problema más de fondo, que es una menor eficacia del multilateralismo, sobre todo en la parte comercial. La OMC, la ronda de Doha, durante los últimos 15 años, no ha sido efectiva en avanzar la agenda comercial, en reducir aranceles, en reducir barreras para arancelarias, y los avances que han habido en negociaciones comerciales han sido bilaterales, plurilaterales, pero no han, en general, entrado dentro del marco de la OMC. Es decir que estamos en un mundo en el cual el comercio ha venido creciendo fuertemente en los últimos 20 años, sobre todo hasta el año 2008, y en ese contexto de fuerte crecimiento, Argentina aprovechó ese crecimiento para aumentar sus exportaciones y coincidió con el mejor periodo económico del gobierno anterior, digamos 2003-2007, pero a partir de la crisis del 2008, la evolución de los flujos de comercio se ha visto limitada, ya no están creciendo las tasas chinas, digamos, el comercio global, y esto se refleja, a su vez, en una menor demanda por los productos que fabrica Argentina, y esto nos influye también en la estrategia comercial. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué estrategia deberíamos llevar adelante en este mundo en el cual los avances vienen, como digo, más por el lado bilateral o plurilateral, y no tanto en las organizaciones multilaterales, en el cual el comercio sigue creciendo, pero no a las tasas que creció hasta el 2008, en el cual hay una clara, digamos, una puja, digamos, por el liderazgo global entre, sobre todo Estados Unidos y China, pero hay una mayor, digamos, multipolaridad y menor posibilidad de, sobre todo Estados Unidos y Europa, de generar consensos en los organismos multilaterales para avanzar en una agenda comercial. Bueno, en la medida que el mundo siga creciendo, que el comercio siga creciendo, nosotros creemos que Argentina no tiene otra estrategia posible que no sea trabajar fuertemente en una inserción más inteligente con el mundo y en un acercamiento, sobre todo, como hacía antes, por el lado político, con países con los cuales comparte esta serie de valores de la democracia republicana, y países que tienen salarios altos, estándares altos, y de esa manera converger hacia un mejor nivel de vida. No imaginamos que sea posible ni deseable una Argentina de sueldos bajos, tenemos que pensar una Argentina posible de sueldos altos, eso es lo que somos, a lo que siempre nuestro país revierte, y por lo tanto tenemos que diseñar nuestra estrategia en función de esa realidad, que además, insisto, es la deseable, queremos ser un país desarrollado, de sueldos altos, con altos estándares laborales, ambientales, de seguridad, y para eso tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso requiere principalmente avanzar junto con el Marcosur, con nuestros socios, con los asileros, en acuerdos de comercio, por ejemplo, como el que estamos negociando con la Unión Europea. Debemos también enfocar en países de nuestro continente, como Canadá y México, que es algo que estamos haciendo, en el caso de México, más de forma bilateral, por el Marcosur, porque lo permite el marco de la LADY, pero estamos avanzando con Canadá en explorar la posibilidad de trabajar en un acuerdo de comercio, en trabajar con Corea y Japón, que son dos mercados interesantes para muchos de nuestros productos, pero con los cuales seguramente también tenemos algunas sensibilidades en nuestro sector industrial, y por lo tanto habrá que trabajar con mucho cuidado. Y de esa manera, salir de la situación actual en la que el Marcosur tiene acuerdos comerciales con apenas el 10% del PBI global, y lo que vemos que empieza a pasar es que cada vez más nuestras empresas, al no tener acceso a mercados, pierden oportunidades. Un ejemplo es el caso del vino. Un vino chileno entra en China, Corea, Japón, con arancel cero, mientras que un vino argentino entra con un arancel de entre el 15 y el 20%. Yo no tengo dudas que el vino argentino es mucho mejor, pero la pregunta es cuánto mejor y cuánto está dispuesto a pagar el consumidor. Y ese es solo un ejemplo. Esto mismo pasa en distintas industrias, y el no tener ese acceso a mercados limita también la posibilidad de inversiones. Una empresa internacional va a localizar sus inversiones en países que tengan acceso a la mayor cantidad de mercados posibles para su producto. Por lo tanto, si Argentina no logra ese acceso a mercados, vamos a ser menos exitosos en la producción de inversiones, que es a la vez la única manera de crear empleo de calidad, y sobre todo, como decía antes, empleo de salarios altos. Hay una segunda cuestión, que son los estándares. En los nuevos acuerdos comerciales se negocia no solo el acceso a bienes y servicios, sino también inversiones, compras públicas, estándares ambientales, laborales, de todo tipo. Y lo que vemos es que, por ejemplo, empresas en países como Chile, Colombia, México, cada vez más cumplen con estándares de primer nivel internacional, y esto les da acceso a mercados. Las empresas que no cumplen con esos estándares tampoco les resulta fácil vender sus productos y nosotros necesitamos que nuestras empresas vayan al gimnasio de estos estándares y se pongan en la frontera de conocimiento y de capacidad global para poder competir en el mundo. Y por último, el mundo cambió también en su función de producción. Ya no existe la estrategia de decir, bueno, me cierro para que la Ford venga e instale una planta para vender autos acá, porque los autos ya no se producen en un lugar. Y los bienes complejos industriales ya no se producen en un lugar, sino que hay fábricas de distintas partes de cada producto en distintos lugares del mundo. Y si un país no tiene acceso a otros mercados, entonces le resulta imposible insertarse en esas cadenas globales de valor. Una de las reuniones que tuvimos en el G20 fue con el Secretario de Comercio Exterior de México, Francisco Rosenzweig. Y una cosa que nos decía, bueno, en muchos sectores industriales mexicanos los productos pasan la frontera entre México y Estados Unidos más de 20 veces. Y eso sin un acuerdo de comercio sería imposible y por lo tanto hubiera sido imposible y fuera ese proceso de industrialización que logró México en los últimos 20 años, que a diferencia del preconcepto que quizás muchos tienen sobre la producción industrial en México, ya no es lo que peyorativamente se llamaba maquila, sino que son empresas globales, de primer nivel, integradas en cadenas de valor internacionales, que aprovechan la inserción que tiene México no solo con el NAFTA, sino con otros países y generan empleos industriales de altísima calidad y con sueldos altos. Obviamente los sueldos en México, al igual que acá, no son iguales en todos los sectores, pero los salarios industriales en México son, digamos, por lo menos mucho más altos de lo que eran hace 20 años. Por lo tanto, ese camino le ha permitido a México una fuerte industrialización y una mejora en los estándares de vida de sus trabajadores, sobre todo aquellos en la industria. Entonces, digo, por acceso a mercados, por estándares y por la integración en las cadenas globales de valor, creo que no tenemos otra estrategia posible que no sea una fuerte integración con los países centrales a través de acuerdos de comercio. Esta estrategia, como digo, lo que está sucediendo ahora es que hemos reabierto la negociación con la Unión Europea, estamos iniciando conversaciones con Canadá, estamos explorando la posibilidad de trabajar con Corea y Japón, todo esto en el marco del marco sur. A nivel bilateral, la Argentina está avanzando fuertemente con México, cuando vino el presidente Peña Nieto, los presidentes acordaron avanzar hacia una ampliación de la C6, con una profunda, digamos, integración comercial. Estamos también con Colombia negociando un acuerdo automotriz y otros tipos de avances en temas comerciales. Hay un acercamiento a la Alianza del Pacífico y también una fuerte profundización en lo que es el trabajo de facilitación de comercio con Brasil y en general con el marco sur, que lo que permitirá hacer es bajar los costos del comercio y de esa manera sobre todo beneficiar a las pymes, que son las que no tienen referencia en las grandes empresas, un departamento de comercio exterior, por ejemplo, que resuelve muchos de estos temas. Esta estrategia, por supuesto, es la implementación gradual necesariamente. Los acuerdos comerciales, ustedes saben que entre que se negocian, se ratifican y se implementan las cuestiones más sensibles pueden llegar a tardar hasta 15 años o incluso más para algunos sectores, por lo tanto, esto de ninguna manera implica una apertura indiscriminada de nuestra economía ni una desprotección a nuestros sectores industriales sensibles o sectores que emplean mucha mano de obra, sino que va a implicar en el marco del plan productivo del gobierno un trabajo gradual de reconversión productiva que necesariamente va a implicar seguramente más especialización y acá creo, por ejemplo, que el caso de la industria automotriz es muy interesante y está pasando solo, que es que empresas como Toyota, por ejemplo, han elegido el modelo de plataforma única. O sea, producen en la Argentina la Toyota Hilux, la venden en la Argentina pero también la exportan en el resto de América y recién a raíz de los nuevos viajes que hicimos con la vicepresidenta Miketti a Japón, Toyota anunció que va a ampliar su producción en Argentina para abastecer el mercado de Centroamérica, con lo cual aumenta su escala, aumenta su competitividad y además aumenta su integración local, la demanda local de autopartes, con lo cual es un modelo que permite no solo exportar más, producir más, sino también generar más empleo de calidad industrial en Argentina. Ese modelo que, como digo, en la industria automotriz está sucediendo, creo que es un modelo muy interesante para distintos sectores industriales pero de vuelta va a requerir seguramente tiempo, entre 10 y 15 años, inversión fuerte en algunos nichos específicos, y un acompañamiento del gobierno para justamente incentivar esa reconversión productiva y también ayudar a trabajadores que buscan empleo en alguna otra industria que esté creciendo porque tiene mayor demanda. Así que, en definitiva, y yo voy a parir cerrando, y si hacemos esas preguntas, un poco de discusión, estamos embarcados en esta estrategia de inserción internacional, creemos que esta estrategia va a ser gradual y que va a permitir un aumento de la inversión, de la competitividad, de generación de empleo de calidad, creemos que no hay una alternativa viable, o sea, que el proteccionismo irracional, digamos, no es una alternativa viable de desarrollo, no nos va a llevar por un mejor camino, y creemos que esta estrategia gradual es razonable dado el contexto global que estamos viendo y que creo que la conferencia del G20 nos permitió palpar directamente. En definitiva, es un gran esfuerzo, creo que también estamos viendo que dentro del gobierno necesitamos ir al gimnasio, Argentina hace más de 10 años que no trabaja fuertemente en negociaciones internacionales, así que ahí junto con la Cancillería, con el área de agroindustria y según el caso con otras áreas del gobierno estamos realmente armando un equipo grande, multidisciplinario que nos reunimos regularmente, vamos compartiendo información, discusiones y demás y de esa manera formando el equipo que va a poder llevar a buen puerto esta estrategia. Desde ya en ese camino como dije al principio vamos a necesitar el acompañamiento del CARI no solo en el trabajo específico en algunas cuestiones estratégicas sino también en la difusión de esta estrategia en la discusión pública de esta estrategia porque creo que también no hay manera de llevar adelante reformas de esta profundidad y de esta relevancia sin una amplia discusión pública y sobre todo con especialistas en la materia así que esperamos que esta sea la primera de varias discusiones sobre esta cuestión y otras que están asociadas así que de vuelta muchísimas gracias aplausos 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 un saludo